Gracias a las fotografías proporcionadas por la empresa europea Airbus Defense Space Tenemos fotos satelitales, incluso fotos infrarrojos que manifiestan Que en la zona de las lagunas gemelas se han realizado cortes Como lo pueden ver acá en esta fotografía Hay cortes de 50 metros, hay cortes de 50, 80 o 90 metros de largo Y en el sobrevuelo que hicimos el 2019 en septiembre Con la colaboración y participación de la policía peruana con el helicóptero Ellos nos han dado una opinión profesional y particular Ellos muestran que en torno a las lagunas gemelas estos son cortes ocasionados por la mano humana Que posiblemente sea para la construcción de un helicóptero O para establecer un campamento base Esto que indica que la zona ha sido y sigue siendo Visitada, explorada o tal vez saqueada Es por esta razón que nosotros como INCAR y Cusco Nos sentimos muy apenados De que gente foránea, gente extranjera Tenga todas esas facilidades De poder ingresar Y la jefatura y santuario de Megantoni No haga nada Y nosotros como INCAR y Cusco Siguimos protocolos, presentamos diferentes proyectos No tengamos el apoyo De parte del gobierno No tengamos el apoyo De parte del Ministerio de Cultura Y especialmente de la jefatura Del santuario de Megantoni La jefatura del santuario de Megantoni Manifiesta Que especialmente En la zona de las lagunas gemelas Donde se han realizado estos cortes Ellos manifiestan que estos son zonas de inundaciones Pero nosotros, nosotros tenemos fotografías satelitales Tenemos el sobrevuelo que hemos hecho En septiembre del año de 2019 Donde hemos podido observar que estos no son zonas de inundación Estos son cortes Que han sido realizados por personas Por seres humanos Entonces, nuestra interrogante es ¿Queremos esconder algo acá? ¿O simplemente La jefatura del santuario de Megantoni No está haciendo correctamente su trabajo? Y nosotros como Instituto INCAR y Cusco Hemos presentado diferentes proyectos de investigación Y lamentablemente tenemos hasta ahora La misma respuesta Este proyecto no procede En los últimos Creo que seis o cinco años Diferentes grupos En forma clandestina Supuestos exploradores En varias oportunidades Ha organizado diferentes ingresos A esta zona de estudio Sin contar Sin ninguna autorización De parte del gobierno Lo que a mí me extraña Es que la jefatura del santuario de Megantoni No haga nada Lo que duele A mí como arqueólogo cusqueño Que estos grupos ingresen En forma clandestina Y estén deteriorando Están destruyendo Esta famosa ciudad Llamada El Paititi Nosotros Siguiendo los protocolos Del Ministerio de Cultura Presentando documentos Y el apoyo nuevamente Al santuario de Megantoni Siempre tenemos la misma respuesta Este proyecto no procede Y a mí como cusqueño Me duele mucho En los últimos años Como lo dije Se han organizado diferentes Exploraciones Por supuestos exploradores Sin contar Sin ningún tipo de autorización Y creemos muy Creemos muy Y a mí me causa Esto un poco de molestia Y dolor Que este lugar Ha sido Y sigue siendo saqueado Y a mí lo que me Me causa más pena Es como estos grupos Están destruyendo Destruyendo La historia De esta famosa De esta famosa ciudad Mítica Llamada El Paititi Hay muchas leyendas Es dar a conocer Al mundo Que la ciudad mítica Del Paititi No es un mito Es una realidad Que la ciudad mítica Del Paititi Existe Y nosotros Como arqueólogos Cusqueños Nosotros como exploradores Queremos dar A conocer el mundo La existencia De esta ciudad mítica Nosotros Gracias a las exploraciones Que hemos realizado En diferentes años Y especialmente A este sobrevuelo Que hemos hecho En septiembre De 2019 Estamos seguros A un 100% Que cerca A las famosas Lagunas Gemeras Y en torno A la famosa Montaña Cuadrada Está ubicada Esta famosa Ciudad mítica Llamada El Paititi Estamos seguros Como Arqueólogo Cusqueño Pido El apoyo De la población Peruana De la población De la ciudad Del Cusco Pido El apoyo De todos De todos Los profesionales A los arqueólogos A los antropólogos Biólogos Ingenieros A todo aquel profesional Que se pueda Ver involucrado Y nos gustaría Y nos gustaría La participación De estos profesionales A la realización De este proyecto Como guía oficial De turismo Que estamos recién Empezando con esta Etapa de la reactivación Debido a este A esta pandemia Muchos de mis colegas Guías oficiales De turismo Se han visto Sin trabajo De no poder Conseguir un dinero Para mantener Sus familias Y pienso Que de encontrar Y oficializar La existencia De esta ciudad Mítica Llamada El Paititi Los ojos Del mundo Van a estar Vistas En nuestro país Especialmente En la zona Del Cusco El descubrimiento Del Paititi Va a generar Una reactivación Muy grande De nuestra economía Gracias al descubrimiento Del Paititi Podríamos Ofrecer O podríamos decirlo Tener un Tener un trabajo No solamente Los profesionales También La gente De Cusco Desde La persona Que vende En el mercado Desde pequeños Lustrabotas El Paititi Va a generar Una gran reactivación De nuestra economía Estoy muy seguro Como arqueólogo Cusqueño Y guía oficial De turismo Quiero pedir El apoyo De corazón Del municipio De Cusco Del gobierno Del gobierno Regional De nuestros Congresistas De Cusco Pedir el apoyo Del premier Del congresista Guido Bellido Pedir el apoyo De nuestro presidente Pedro Castillo Terrones Pedir el apoyo Del gobierno De las entidades Del ministerio De cultura Del ministerio Del ambiente A que este proyecto El Paititi Sea una realidad El descubrimiento Del Paititi Va a generar Una gran conmoción A nivel mundial No solo Desde el punto De vista Arqueológico O científico Sino también Desde el punto De vista Económico El descubrimiento Del Paititi Es una tarea Creo De todo peruano Convoco A la población peruana A que se una A este gran proyecto El Paititi Amigos Peruanos Es una realidad El Paititi Existe amigos Pedimos vuestro Apoyo Gracias amigos Por vuestro apoyo Lo digo De todo corazón Muchas gracias Gracias